Hola a todos, este video es sobre las cosas que he comprado recientemente Tengo mucha ropa, dos zapatos y otras cosas más La mayoría de esto es para el trabajo Si trabajas en una oficina, pues creo que este video va a ser muy interesante para ti Y voy a comenzar rápido porque este video creo que va a ser muy muy largo Y voy a comenzar con Sara, con este pantalón que ya lo mostré En mi último video, pero lo quiero mostrar otra vez Porque todavía siguen las tiendas y también siguen el website Y es este pantalón, está arrugado porque ya lo he usado Y ya estaba en el basket para lavarlo Bueno, lo que me gusta de este pantalón es que viene con correa En este caso es azul, con unos detalles aquí de perla También viene en negro y en plomo Ok, este pantalón es súper sencillo Tiene bolsillos aquí, no es muy ancho ni muy delgado Y tiene en la parte de abajo este detalle Y ya en la parte de atrás tiene dos bolsillos que no son de verdad Y ya, entonces está 45 dólares, así que no está mal por el precio También de Sara compré Más pantalones Estos sí están más caros y no estoy muy segura si me los voy a quedar o no Estos cuestan 50 dólares No, solamente 5 dólares Ok Se miran así, no tienen para poner correa ni nada En la parte de aquí tienen bolsillos En la parte de atrás solamente tiene un bolsillo pero que no es de verdad Y en la parte de abajo no es ni muy ancho ni muy delgado Y no tienen ningún detalle, es simple y sencillo El único problema que tengo con esto es que Este es talla 40, ¿verdad? Pero me queda un poco suelto y la talla 38 me queda un poco muy apretado Entonces no me gusta cómo me queda Pero lo que sí me gusta de este pantalón es que llega hasta arriba Y bueno, me gustan este tipo de pantalones Creo que lo voy a regresar También de Sara compré este ¿Cómo se dice esto? Jacket Pero es súper delgado Pensé que esto quedaría bien con jeans Y tal vez este top que estoy usando Eso no es para el trabajo, solamente lo compré porque me gustó Y el color también me gustó Y luego voy a pasar a Express En Express compré muchísimo Pero lo regresé todo porque no me gustaba cómo me quedaba Solo me quedé con una blusa Que es esta negra Y me gusta mucho, solamente que la manga Que la abertura de aquí es muy grande Y se ve mi brancía Y no me gusta eso Entonces también creo que lo voy a regresar También compré este pantalón de Express Me gustan pero no mucho Lo compré porque necesitaba otro pantalón ya Entonces ya lo compré Y de verdad no me gusta mucho Pero ¿qué voy a hacer ya? Lo usé y lo tengo que quedar Pero no es tan feo Ah, bueno Es este... Tiene bolsillos aquí Tiene para poner correa En la parte de atrás tiene dos bolsillos Que obviamente es de mentira Lo que me gusta es que sí me queda perfecto No me queda ni muy largo Ni muy corto Pero es un poco ancho De lo que a mí me gusta Es un poco ancho Las piernas Pero bueno Pues ya no puedo hacer nada Me lo voy a quedar Y Eso es todo De Express Y ahora comenzamos Con H&M De H&M compré más Y creo que todo lo que me llegó Me ha gustado Ok, voy a comenzar con Estos dos pantalones Que ya los he usado Pero igual los quiero enseñar En este video Porque todavía siguen en las tiendas Estos pantalones me encantan Es perfecto Es todo lo que me gusta en un pantalón Ok, se miran así en la parte de adelante Tienen dos bolsillos aquí No tiene para correa Y... Pero me gusta mucho Porque me llega hasta arriba Eso es un high waisted En la parte de atrás Tiene un bolsillo Que sí es de verdad Así que puedes meter algo Si quieres Las piernas Las piernas Las piernas No sé Bueno, esto no es muy ilgado Ni muy grueso Es perfecto Y tiene este detalle Muy bonito también Entonces lo compré también En azul Que es lo mismo Nada más que en azul Y luego compré muchas blusas también O no, pero antes tengo dos pantalones más También compré este pantalón Que es este... El material es más delgado Como más para verano yo creo Ok, este es un poco diferente También me llega... Este no me llega hasta... No es high waisted Es como me llega hasta el ombligo solamente Pero por mí está bien En la parte de delante tiene dos bolsillos No tiene para correa En la parte de atrás Tienen dos bolsillos Pero eso sí No son de verdad Y tiene este elástico Que al principio dije yo Ah, no me gustan Pero ahora siento que No se mira mal Me gusta mucho Y ya en las piernas También no son muy delgadas Ni muy gruesas Y tienen también el mismo detalle Todo esto que compro Lo compro de online Porque creo que es más fácil así Bueno, también compré Es lo mismo que este otro Nada más que este es en diferente color Y no me gusta la verdad Aunque yo sé que está ahorita de moda Que todo el mundo está comprando cosas así Pero a mí, no sé No me gusta Entonces lo voy a devolver Y ahora voy a mostrar Todas estas bolsas Que compré de H&M La primera que compré Fueron Las primeras bolsas que compré Fueron estas dos Ah, voy a comenzar con esta Esta me gustó mucho por el color Es este No es muy fuerte Tiene estas cosas aquí en los hombros Me gusta este El cuello Y como tiene doble tela Pues me gusta que no se ve nada Que no se debe ver Este lo compré en la talla 4 Y me queda muy bien Me gusta muchísimo Cómo se mira Luego compré esta blusa Que es también súper simple Cuello redondo Ah, yeah Y este costó 14 dólares Y algo así que es súper barato A comparación de esta otra Esta otra estaba como 35 o algo así Y como me gustó tanto esto Y también al precio Pues compré más Parecidos Ah, compré estos tres Este Que viene con Ahm ¿Cómo son estas bolitas? Que supuestamente he escuchado Que va a estar de moda ahora La un... Es casi lo mismo que el otro La única diferencia Es que las mangas Son un poquito más largas Ah, lo que a mí Me gusta también Y la parte de atrás Tiene este detalle Con un botón aquí Esa es la única diferencia Pero el precio Es lo mismo 14 y algo Así que Me gustó mucho Me voy a quedar Compré este otro En blanco Lo único que no me gusta Es que Se ve todo Así que Si lo voy a usar Tengo que usar con Algo adentro Pero Ya me gusta igual Y este Lo compré En una talla menos Porque no había Mi talla Pero igual me queda Bien Y me lo voy a quedar también También de H&M Compré un par de zapatos Porque no tengo Zapatos negros Ahm Así bajos Lamentablemente Yo no sé Por qué pedí Talla 8 Cuando soy Talla 6 y medio Entonces Voy a regresar Lo voy a cambiar Por mi talla Y Estos solamente Costaron como 12 dólares Algo así O sea que No es de buena calidad Hasta que encuentro Unos zapatos Que me gusten mucho Y que no estén tan caros Pues quise Comprar estos Ahm Y ya Y luego Por último Tengo estos zapatos Que me encantaron Cuando los vi Dije Son Chanel ¿Qué hacen En esa tienda? Bueno Les voy a enseñar Es esto Lo puse también En mi Instagram Y algunas personas Pensaron que era Chanel De verdad Y no No es Chanel Pero se parecen Son estos Hermosos Zapatos Se miran así Y se parecen A Chanel O sea Es lo mismo Nada más que Chanel Pues aquí viene La CC Esa es la única diferencia Y ya Cuando los vi Pues me encantaron Y estos solamente Cuestan Me costaron Me costaron 63 dólares 60 Pero más tax 63 Y ya Y el original Cuestan como 500 Si no me equivoco Así que Bueno Estoy muy feliz Por esto Y ya Entonces Y esto Lo pienso Usar con Todo lo que les he mostrado Y también Con jeans Con vestidos No sé Pero con jeans Sí Y con Van a Telas Creo que va a quedar Muy muy bonito Y por último Compré algo En Nordstrom Este Compré un perfume Porque ya Me hacía falta Un perfume El perfume Que tenía Era de Chanel Tengo otros perfumes más Pero El que más uso Es de Chanel Y siento que Se está acabando Y quería algo nuevo Algo diferente Entonces Cuando fui con mi amiga Encontré este perfume Que también es de Chanel Me gusta muchísimo El La cajita Y lo probé Y me gustó también mucho Así que Decidí comprarlo Y se mira así Ya lo he usado también Y me gusta mucho Es un Huele como No sé Como fresco Pero sofisticado Me gusta muchísimo Y ya Esto costó Cien dólares Más taxes Seis dólares Y ya Me gusta muchísimo Y por comprar este perfume Me regalaron Esta Huecita Llena de Perfumes Como esta ¿Qué es esto? Más perfumes Para probar Y así También Esta que ya la tengo También Esta me pareció Tan lindo La caja La cajita Y Adentro Viene este perfume Tan pequeñito Me pareció Tan bonito También Y así Me vino Muchas cosas Más Como estas Cremas Cosas ¿Sí? Más perfumes Para probar Y luego este otro Que huele muy rico Huele como A detergente De ropa Fresco Y así Entonces Estaba pensando Ponerlo En el closet Donde pongo Mis toallas Limpias Creo que quedaría Muy bien En el baño Bueno ya Entonces Eso es todo Este video No fue No fue un video En donde probé Me probé La ropa Porque estoy pensando Hacer un lookbook Para el trabajo Así que espero Que lo vean Espero grabar Este video Mañana Y posiblemente Ponerlo La próxima semana Ya Y ya Entonces Espero que les haya gustado El video Espero que Si tienen algún comentario O no sé Alguna idea Lo que sea Pueden dejarlo En los comentarios Abajo Y si me quieren seguir En Instagram Me pueden seguir también Mi nombre en Instagram Es Sebeni19 Así como En mi canal Y ya Espero que les haya gustado Y los veo en mi próximo video Adiós Adiós